Buenas tardes o noches, vamos a hacer un bucle Voy a editar los comentarios para que lo guste para todas las pantallas si lo queréis Pero no voy a hacer un bucle con for que ya hemos visto Recordad el for Que tiene paso, tiene inicio, final y el paso Esto nos contaría 0, 3, 6, 9 El siguiente sería 12 pero como pasa de 10 no lo pongo Voy a crear un bucle con un while Que vamos a ver como funciona, muy fácil, voy a hacer 2 Voy a contar, en vez de un number voy a poner n igual a 0 Y mientras n sea menor que 10 Va a poner el número de la pantalla Y cada vuelta le va a sumar 1 Porque si no le suma 1, n siempre vale 0 y no No quiero que ponga nada de terminar ¿Vale? ¿Cómo tendría que hacer? Para que contara, esto conta de 0 a 9 porque pone menor que 10 Tendría que poner, para contar hasta 10, menor o igual que 10 Para que contara hacia atrás Pues lo que vale n aquí Cuidado al hacer esto Porque le tenéis que dar la tecla tabulado que está a la izquierda de la Ahora Este es el número en el que empieza El número en el que termina lo pondría aquí Mientras n sea En vez de menor o igual, mayor o igual Que 0, para que llegue hasta el 0 Muestra el número en vez de sumar 1, restar 1 ¿Vale? Y esos serían los dos bucles básicos que pueden hacer con while Este while está mal Tendría que estar aquí Y estar aquí Aquí que te voy a ir ¿Vale? Pues ya sabía hacer bucles con while Y ya está Por otro